Caja Huacayo, tu mejor opción financiera. Somos una entidad financiera especializada en microfinanzas, ágil y flexible, visionaria e innovadora, que brinda asesoría, atención personalizada y soluciones financieras integrales a la micro y pequeña empresa, trabajadores dependientes e independientes, para que logren su progreso y el de sus familias. Caja Huacayo, tu mejor opción financiera. Y para atender sus necesidades, hemos puesto en funcionamiento nuevos servicios que le permitan realizar diversas operaciones de una manera fácil, eficiente y personalizada. Giro efectivo, pago de servicios y la tarjeta débito RAPICAR, asociado a la red Visa, mediante la cual se realizan diversas operaciones en los cajeros automáticos, cajeros corresponsales, denominados cajas vecinas, caja virtual e informáticos. Así mismo, brindamos a nuestros clientes protección, mediante la afilación de microseguros de muerte accidental, vida y protección de tarjeta de débito. Cada servicio que implementamos, lo hacemos porque conocemos las necesidades de nuestros clientes y valoramos su tiempo. Por ello, diseñamos productos y servicios a la medida, simples, buscando una relación de largo plazo. Y como sabemos que su opinión es importante, hemos implementado mecanismos de escucha, como el portal web, servicio de call center, buzones de sugerencias, encuestas y atención personalizada en agencias, que promueven un servicio rápido, de calidad y buen trato. Asimismo, para fortalecer el compromiso de nuestros clientes, los hacemos participar en diversos sorteos, los capacitamos para mejorar sus actividades económicas, promocionamos sus negocios en nuestro portal web, los hacemos parte de nuestro negocio, los asesoramos en la participación de premios a la microempresa y los reconocemos bajo el premio Caja Huancayo. Contamos con más de mil profesionales comprometidos con la visión y especializados en microfinanzas, para quienes buscamos construir un mejor lugar para trabajar, mediante una adecuada gestión del talento humano y aplicación de buenas prácticas, que apoyan el fortalecimiento de sus competencias y su transformación en líderes de cambio. Asimismo, realizamos actividades claves que promueven la colaboración y el trabajo en equipo, tales como campeonatos deportivos, cursos institucionales, concursos de danzas, reconocimientos por tiempo de servicios y alto desempeño, celebración de cumpleaños y diversos incentivos no monetarios. Contamos con un plan estratégico que contempla objetivos, iniciativas, indicadores y metas acordes con el crecimiento y la capacidad organizacional, monitoreados a través de nuestro sistema Balance Scorecard y permitiéndonos alinear nuestras acciones a nuestra misión y orientarlas al logro de nuestra visión. La estrategia es comunicada a todo nivel, desde la alta dirección, hacia todos los colaboradores, mediante reuniones por zonas, con jefaturas y en cada unidad organizacional. Para fortalecer el crecimiento y la sostenibilidad institucional, la alta dirección adoptó desde el 2008 el Modelo de Excelencia, como Modelo de Gestión Institucional, el cual nos ha permitido alinearnos a los objetivos estratégicos y enfocarnos a aspectos y principios claves, mejorando el nivel de desempeño y la cultura organizacional. Nuestros líderes fomentan la participación y el compromiso a todos los niveles de la organización y realizan un seguimiento de los objetivos estratégicos, utilizando para ello una adecuada gestión del conocimiento con indicadores de desempeño clave que tienen como soporte fundamental a la tecnología de la información y la cultura institucional. Nuestros procesos incorporan conocimiento organizacional y tecnología para mejorar continuamente la calidad de nuestros productos, procesos, servicios y ambiente laboral, que contribuyen a alcanzar un alto desempeño organizacional. Debido al crecimiento de nuestra institución, nuestra intranet, denominada Noticaja, se ha convertido en el medio más importante de aprendizaje organizacional y comunicación entre colaboradores, todo colaborador puede realizar consultas, opinar, ser evaluado y conocer más sobre la institución. Y porque sabemos que para seguir creciendo, tenemos que crecer juntos, contribuimos con el desarrollo de la sociedad a través del apoyo directo a nuestra comunidad clave, los niños de los sectores C, D y E, para quienes hemos desarrollado programas de responsabilidad social ejecutados por nuestro voluntariado, Caja Huancayo. Asimismo, de forma indirecta contribuimos a nuestra sociedad por intermedio de nuestro accionista que desarrolla obras sociales para el beneficio de la población. Hoy, gracias a los logros de nuestros clientes, que son el reflejo de nuestros logros como entidad financiera, podemos decir con orgullo que llegamos a ocho regiones del país, con más de 50 agencias y más de 200 cajeros corresponsales, denominadas cajas vecinas, atendiendo a más de 350 mil peruanos. Siendo a nivel del sistema microfinanciero, líderes en rentabilidad y baja morosidad, obteniendo diversos reconocimientos por importantes instituciones nacionales e internacionales. Es por ello que mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando por nuestros clientes, micro y pequeños empresarios, quienes son el motor de nuestro país, y quienes día a día trabajan por hacer un Perú mejor. Caja Huancayo, tu mejor opción financiera.